¡MÚSICA! Un programa de economía hecho por economistas, ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Telegram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube, por supuesto, y si quieren más información sobre la cadena, lo que tienen que hacer es enviar un WhatsApp al número que ven en la pantalla, el 669-728-673, y con el mensaje Quiero Información, con ese mensaje les enviaremos toda la información sobre la programación de la cadena. Muy buenas noches. Contener la inflación es el objetivo principal de los bancos centrales. No solamente se trata de contener la inflación, sino de prevenir una década de estanflación. Esta inflación es cuando la economía se estanca y además se mantiene una elevada inflación, que es un gravísimo riesgo para la economía. Por eso, los bancos centrales han dado un mensaje inequívoco en esta última reunión, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Se van a subir los tipos, se van a mantener esos tipos durante el tiempo necesario para contener la inflación. ¿Y cómo se contiene la inflación? Básicamente, para que se reduzca la inflación tienen que pasar tres cosas. Primero, que se suban los tipos, que se reduzca la cantidad de dinero en el sistema y también que se reduzca la demanda agregada. En este gráfico que les voy a mostrar, cortesía de la gestora BlackRock, nos muestran algo que es importante. No es fácil reducir la demanda agregada sin generar una importante recesión. ¿Cuál es el gran problema? Que se ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. En este gráfico, lo que se muestra es que el concepto del aterrizaje suave es mucho más complicado de lo que parece. Y en países como España, en la época de los tipos bajos, de la amplia disponibilidad de uso de déficit por parte de la Unión Europea y del apoyo masivo del Banco Central Europeo, se ha despilfarrado el mayor impulso monetario y fiscal de la historia y nos quedamos en un momento en el que se tienen que subir los tipos y reducir la liquidez habiendo aplicado lo que yo llamo siempre la política de la cigarra, que es pensar que nunca va a llegar el invierno y tomar unas políticas absolutamente equivocadas de masivo aumento de gasto, masivo aumento de los desequilibrios fiscales y esperar, además, que el Banco Central Europeo nos rescate de todos esos problemas. Es importante este gráfico porque si en una economía dinámica como la de Estados Unidos, en las que hay fortísimos niveles de fortalezas que le permiten recuperarse más rápido, se teme que haya hasta una pérdida del 2% del PIB si de verdad se quiere contener la inflación, en el caso de países como España, en donde se ha utilizado masivamente el imprimir dinero por parte del Banco Central Europeo que llegó a comprar el 100% de la deuda neta de nuestro país y además masivamente aumentar la deuda, más de 350.000 millones, hace que la debilidad de las economías que han tirado de esa mala política keynesiana de gastar y endeudarse en periodos de política monetaria amplia y de políticas acomodaticias, ahora que llega el invierno las cosas se ponen mucho más difíciles. Los tipos van a seguir subiendo, los tipos se van a mantener a esos niveles durante más tiempo, se va a reducir la cantidad de dinero en el sistema, los bancos centrales van a reducir su balance y por supuesto los estados que se han acostumbrado en muchos casos a tirar con bala de rey en momentos de política monetaria expansiva van a tener que tomar medidas serias para contener el déficit, para reducir la deuda y para financiarse en los mercados claramente a costes más difíciles. ¿Llevará eso a un problema para el resto de la economía? Lo que no debemos permitir es que estados que se niegan a reducir sus desequilibrios lleven al sector privado a una contracción masiva por la destrucción de la economía vía fiscal, subiendo impuestos y vía monetaria al generar una prolongación o una inflación más persistente. Bienvenidos a Economics, vamos a un corte y vamos a hablar con Lorenzo Amor y con otras personas del entorno de mercados para saber un poco más cómo invertir en estos próximos meses. Hablábamos de esa mala política que nos ha llevado a despilfarrar en el caso del gobierno de España el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y cuando hablamos de crecimiento y hablamos de empleo los autónomos son absolutamente clave, son el motor de la economía son creadores de empleo, creadores de riqueza y desafortunadamente también los más atacados por las malas políticas. Tenemos conexión con Lorenzo Amor que es presidente de ATA la Asociación de Autónomos Españoles y me gustaría saludarte. ¿Cómo estás Lorenzo? ¿Qué tal Daniel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? Que el año 2022 ha sido un año absolutamente brutal en el que solamente se han creado, si no me equivoco, cinco autónomos en el año y en el que se vuelve a introducir el ataque fiscal a los autónomos además completamente fuera de lo que se había acordado. Cuéntanos un poco. Bueno, el año no acaba con cinco autónomos más. El año ha acabado con 1.200 autónomos más, pero lo que es más grave desde el año, desde junio hasta el 31 de enero, desde el 30 de junio del año pasado al 31 de enero se han perdido prácticamente 44.000 autónomos. El problema es que en el año 2022 y sobre todo la segunda mitad del año pues el aumento de los costes energéticos, carburantes, costes fiscales, costes laborales, costes financieros con la subida de tipo, pues ha hecho que muchos autónomos tengan más gastos que ingresos. Claro, tú puedes aguantar algún mes tener más gastos que ingresos, pero cuando llevas varios meses pues indudablemente te hace insoportable poder mantener la actividad y poder seguir siendo autónomos. Esto ha significado que en el último año pues el número de bajas de autónomos se ha incrementado prácticamente un 20%. El número de altas prácticamente se ha mantenido plano, eso es lo que ha dado un resultado negativo. Pero en términos EPA, la EPA lo que marca es una tendencia, se habla de la pérdida de 110.000 trabajadores por cuenta propia y lo que hemos visto en el mes de enero del año 2023, que es una pérdida de prácticamente 670 autónomos al día, 20.800 autónomos, algo que no conocíamos desde el año 2012. La cifra de pérdida de 43.000 autónomos, 44.000 autónomos en los últimos seis meses es una cifra que no conocíamos desde el año 2008-2009, que todo el mundo puede recordar la crisis financiera que vivimos. El problema es que al día de hoy, Daniel, pues seguimos igual, ¿no? Seguimos con unos costes fiscales, costes laborales y de cotizaciones sociales, pero añadido al incremento también de los costes financieros. Por ejemplo, los alquileres que han subido para locales comerciales, la rendición ha sido en torno a un 8%. Y si a esto le sumamos que el carburante sigue disparado, pues desde luego somos poco optimistas para los próximos meses. Cuando te fijas en la situación general, los autónomos claramente son el colectivo más perjudicado de todo lo que es el sector productivo, porque está sufriendo todas esas subidas impositivas que tú acabas de comentar y además se le añaden todas las dificultades de unos negocios que obviamente son más frágiles ante subidas de precios generalizadas como las que estamos viviendo. ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas que obviamente no se están tomando, pero que podrían aliviar y reconducir esas cifras absolutamente alucinantes de destrucción de tejido productivo, crecimiento y oportunidades para los trabajadores por cuenta propia? Bueno, lo principal es aliviar la carga fiscal, porque cuando aún no tiene gasto y además las ventas no sirven para cubrir esos gastos, lo que no puede llegar es el Estado y además apretarte o incluso que actúe como financiera del Estado sin poder serlo. Por ejemplo, en estos momentos los autónomos se le están reteniendo un 15% en sus facturas sobre ingresos brutos. Esto va a significar que, con lo disparado que están los gastos, pues dentro de un año y medio, cuando tengamos que hacer la declaración de renta del año 2023, no salga de volver a muchos. ¿Por qué? Porque, claro, si a mí me retienen el 15% de 2.000 euros y resulta que, bruto, y resulta que esos 2.000 euros, pues tengo prácticamente el 70% en gasto, pues supone que cuando tenga que hacer la declaración de renta me van a tener que devolver. Por tanto, estoy ahora mismo adelantando 300 euros todos los meses, mensualmente 900 euros al trimestre, si soy un autónomo que factura 2.000 euros, cuando no está en las circunstancias para esto. Claro. Pero luego echamos en falta, cuando se toman medidas, echamos en falta, por ejemplo, nosotros valoramos que se tomen medidas para ayudar a la familia en un momento complicado, como es el incremento de los precios y por culpa de la inflación. Pero, insisto, los alquileres de autónomo han subido un 8%. Nosotros no estamos de acuerdo en que se topen los alquileres, no es una cosa…, creemos, en el libre mercado. Ahora, sí se podrían haber tomado medidas que sirvan para ayudar tanto a propietarios como a inquilinos a sobrellevar este incremento de la inflación y, por tanto, en los alquileres. Hubiera bastado con buscar una línea de ayudas para que un autónomo que paga los alquileres, pues, en la subida del 8% no le hubiera venido cuesta arriba. Pero, claro, el problema está que cuando nos quejamos de que el salario mínimo suba un 8%, cuando nos quejamos que la base mínima de cotización suba un 8,6%, que las hipotecas medias de un autónomo suben 300 euros, que está subiendo el precio del cargo antes, claro, es que todo va sumando, ¿no? Y, al final, el problema es que las ventas no cubren ese incremento de gastos que estamos teniendo. Y eso es lo que está suponiendo una sangría para los autónomos. Por tanto, las principales medidas es que el Gobierno y las Administraciones en general alivien la carga, ¿no? Alivien la carga y, desde luego, que más tuvemos como financiera. Fíjate un caso, ¿no, querido Daniel? Lo que ha pasado con las cotizaciones en este mes no tiene nada que ver con el sistema de cotización por ingresos reales. Todos los años sube la base mínima de cotización. Todos los años. Pero nunca ha subido un 8,6 como este año. El Gobierno, en los presupuestos generales del Estado, sin consulta, decidió subir no solo la base máxima, sino también las bases de los autónomos, un 8,6%. Claro, el problema es que el Gobierno pasta con nosotros que, desde enero, hay un nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y este sistema iba a permitir que, desde enero, un autónomo que facturara 600 euros pudiera cotizar 230. Bueno, este autónomo que factura, perdón, que factura no, que tiene un rendimiento neto de 600 euros, se ha encontrado en este mes con una subida de cuota de 325. Claro, el problema está en que es verdad que este autónomo, dentro de año y medio, le van a devolver, pues, prácticamente 100 euros de enero y 100 euros de febrero. Pero se lo van a devolver, pues, prácticamente dentro de dos años. Claro. Claro, es que, o sea, en realidad se está utilizando. Claro, se está utilizando. Es que no estamos en circunstancias para hacer esto, ¿no? Y por eso es nuestra queja, ¿no? O sea, si a nosotros nos hubieran dicho, oiga, que va a subir la base de cotización de los autónomos, pues, de media ha ido subiendo un 1 o un 2 por ciento. Bueno, mire, ¿qué hacemos? Pero un 8,6 nos parece una salvajada. Y luego, también, otro tema, ¿no? Le ha afectado a los autónomos, como a todos los trabajadores y empresarios o empresas, lo que se llama esa derrama que se inventó el ministro Escrivá del mecanismo de Quirá Intergeneracional, ¿no? Que, bueno, ha supuesto una subida del tipo del 0,6 por ciento y que, desde luego, se ha sumado a lo del 8,6. Hay que decir que ni el mecanismo de quirá intergeneracional ni la subida del 8,6 por ciento tiene que ver nada con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Es más, si no estuviera el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, a los autónomos se le hubiera aplicado en enero el 8,6 por ciento de subida y el mecanismo de quirá intergeneracional. Sí. Es increíble porque se está utilizando, como tú acabas de mostrar, se está utilizando a los autónomos como cajeros automáticos del expolio fiscal, porque es que lo que acabas de comentar es brutal. Es decir, las bases mínimas de cotización han subido más de un 40 por ciento en cinco años y encima nos encontramos con una situación en la que le añaden ese concepto del mecanismo de equidad intergeneracional, que es otra subida de impuestos, etcétera. Y claro, todo eso va fuera de lo que son los acuerdos que ya había. Pero además, una cosa, Daniel, cuando se habla del salario mínimo, yo ya lo tomé al presidente del gobierno, hablar de feos de grandes compañías. Ninguna gran compañía va a cerrar por una subida del salario mínimo de un 8 por ciento. Y lo voy a explicar. No hay grandes compañías ni grandes empresas que tengan a trabajadores en el salario mínimo. El salario mínimo está en las pequeñas empresas, está en los autónomos y está en el régimen de hogar, en las empleadas y empleados de hogar y está en los cuidadores. Pero también están en esas pequeñas empresas y autónomos que trabajan con la administración. Desde jardinería, empresas de limpieza, a pequeños gimnasios, a empresas de dependencia, autónomos que tienen esas pequeñas empresas, que trabajan con ayuntamientos, con comunidades autónomas, que han visto cómo en los últimos cuatro años el salario mínimo y las cotizaciones han subido un 44,7 por ciento. Sin embargo, el servicio que prestan esos autónomos y empresas con la administración ha subido un 0 por ciento por la ley de desindexación y no aplicar el IPC a estos contatos públicos. Claro, mucha gente puede decir, oiga, pues que se salgan de trabajar con la administración. Bueno, si eso fuera tan fácil, ya lo hubieran hecho mucho. Lo que pasa es que ahí hay unos contratos firmados, indudablemente, si uno incumple un contrato, tiene que indemnizar. Claro. Y evidentemente, claro, esto como dice a veces el presidente de la COE, es, yo te invito a cenar, pero pagas tú. En el sentido que en el boletín oficial del Estado, que lo aguanta todo, pues el gobierno decide subir un 8 por ciento, pero cuando le toca a ellos tener que pagar ese incremento de costes laborales, las administraciones no van a subir los servicios, el coste de los servicios que los autónomos prestan a estas administraciones. Es como hemos visto, ¿no? Efectivamente. El salario de los empleados públicos sube un 3 por ciento este año, pero sin embargo, en el sector privado, el salario hay que subirlo, el salario mínimo, un 8 por ciento. Claro. Lo que no quieras para ti, no nos lo endigne a las empresas y a los autónomos, ¿no? Muchísimas gracias, Lorenzo, por tu tiempo y por tus explicaciones. No olviden, en los últimos cinco años, las bases mínimas de cotización han subido más de un 44 por ciento, mientras los ingresos de los que trabajan para la administración y ofrecen servicios a la administración, un 0 por ciento. Es como bien acaba de decir Lorenzo, dice Garamendi, exactamente lo mismo que que te inviten a cenar y pagas tú. Muchísimas gracias, Lorenzo, y nos vemos pronto. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Vamos a un corte y seguimos. Tenemos un enero que es uno de los mejores eneros de la historia reciente en los mercados financieros. Ese enero ha devuelto un poco de esperanza a los inversores después de un 2022 que ha sido francamente aterrador. Los bonos y las acciones bajaban todos a la vez. La última vez que hablamos con Gustavo Martínez nos contaba por qué era importante en este entorno no caer en los errores de salirse 100 por ciento del mercado y jugar al trading diario. ¿Por qué? Si alguien hubiese encontrado directamente dónde estaba el valle de mercado en diciembre del año pasado, probablemente, lo más seguro no, es que no hubiese entrado en el mercado en enero y se habría perdido esa subida. La importancia de generar carteras de las que hablaremos después también con José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis. Me gustaría conectar con Gustavo Martínez para que nos comente un poco ese entorno de mercados. Nos enfrentamos a un segundo mes del año en el que, por supuesto, muchos inversores están tomando algo de beneficios, en el que, por supuesto, algunas de las tendencias que se habían creado en la primera parte del año se habían, digamos, exagerado un poco. Por ejemplo, los sectores cíclicos habían subido en enero muchísimo más de lo que sugiere la pequeña recuperación de la economía o el rebote de China. Después veremos en los gráficos que tenemos para mostraros cómo el rebote, la reapertura de China no está funcionando tanto como muchos esperaban en cuanto a recuperación de materias primas y de, por ejemplo, pues de la economía global. Ojo con este factor. Creo que tenemos contactado a Gustavo en este momento. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Daniel. Pues muy bien y muy contento de volver a estar con vosotros. Y además creo que estás moreno porque acabas de llegar de Miami. Bienvenido a tu casa. Qué envidia nos das con el frío que hace en este estudio. Me gustaría que nos contases un poco cuál es tu perspectiva sobre este espectacular enero que hemos tenido y qué hay que prestar atención en este entorno y sobre todo de cara a los próximos meses. Bueno, ya sabes que el mercado a corto plazo es maníaco depresivo. Entonces, se mueve por impulsos y ahora mismo todos hemos visto cómo la correlación que hay entre el mercado y las decisiones de política monetaria de la Fed es altísima. Prácticamente diríamos que es una correlación de un 100%. Con lo cual, cualquier descuento que el mercado haga con respecto a un cap de inflación, un techo de inflación y un techo de tipos de interés, pues el mercado lo va a recibir con aplausos, con compras masivas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ha sucedido. No ha sucedido otra cosa. Ha sucedido que el mercado ha visto que la inflación es cosa del pasado y ahora está más centrado en ver si la Fed es capaz de mantener mucho tiempo los tipos de interés como se está manteniendo o si, por el contrario, lo que está empezando a descontar el mercado es que no va a poder aguantarlos y que va a tener que reducirlos incluso antes de lo previsto, incluso antes de lo que prevé el doc plot de la Fed. Yo creo que una cosa interesante ahí ha sido los resultados empresariales, sobre todo en el sector tecnológico en el que había un enorme pesimismo. Los resultados empresariales han sido bastante mejor de lo esperado y han batido prácticamente en el 60% de las ocasiones. Claro, claro. De hecho, como has indicado tú, Daniel, ya hemos visto que en algunas tecnológicas, como era de prever, pues han reducido sus márgenes y es normal que hayan corregido, pero el resto todavía no hay un impacto real de los tipos de interés sobre los márgenes empresariales, con lo cual es demasiado pronto, yo creo, para que las empresas lo noten. De hecho, Estados Unidos, no hay que olvidar, que tiene muchísima capacidad para trasladar inflación de costes al precio final del producto. Son empresas cuya sensibilidad es muy alta de precios a costes y, por tanto, lo notan bastante menos. Con lo cual, yo siempre he defendido aquí, Daniel, lo he dicho, que es muy difícil meter a Estados Unidos en una recesión. Eso no significa, obviamente, que subir tipos de interés no sean recesivos, porque, obviamente, tú no puedes crecer a la misma velocidad con los tipos al cero que con los tipos al tres o al cuatro, pero estamos hablando de que 50 o 60 empresas que tiran del mundo, que tienen unos márgenes muy potentes y un oh-how y un moat imprescindible, con lo cual es complicado, ¿no?, es complicado meter a Estados Unidos en una recesión y, por eso, yo, en este programa, también, Daniel, y creo que tú me has escuchado decirlo más de una vez, veía el Standard & Poor's 500 cotizando los niveles actuales, ¿no?, en los 4.100 aproximadamente, ¿no? Efectivamente. Yo creo que eso es muy importante recordarlo. En Estados Unidos puede haber una recesión, dos trimestres de contracción. Eso no significa que las empresas y, sobre todo, los grandes líderes del S&P 500 vayan a tener esa contracción que sugiere el PIB, porque no es exactamente lo mismo, y su capacidad de generar márgenes mayor. Recompras. ¿Qué nos puedes decir de las recompras? Porque eso es un factor muy importante en Estados Unidos. Bueno, pues que a pesar de que se han penalizado fiscalmente por primera vez en la historia con un 1% sobre los recompras, ¿no?, el famoso buyback, pues muchas empresas están destinando una gran parte de sus decisiones de asset allocation a nuevas recompras de acciones porque ven un potencial bastante interesante en sus compañías. Y es que no hay nada que apunte a que vamos a un cambio de ciclo económico en tanto en cuanto veamos una crisis de liquidez o una impaciencia agresiva por mantener liquidez. Tenemos que ver que, aunque hay que ser prudentes con los datos macroeconómicos, los datos macroeconómicos están siendo muy buenos. Fíjate el dato de desempleo americano el otro día, el No Fan Payrolls, el viernes que salió, el viernes pasado creo que fue, que estábamos en una tasa de desempleo en mínimos históricos. 3,4%. 3,4%. Sí, 3,4% en mínimos de 50 años. Pero es que la creación de empleo fue espectacular. Hablamos de más de medio millón de nóminas no agrícolas creadas cuando el mercado esperaba ciento y pico mil. Es una roca Estados Unidos. Claro. Cuando alguien habla de recesión en Estados Unidos, tiene que, bueno, pues tiene que tener cuidado, ¿no? Porque hablar de recesión en Estados Unidos es lo mismo que hablar de recesión en Europa o que hablar de recesión en China, ¿no? Claro, es que eso es claro. Lo que es recesión en un sitio, en otro sitio es desaceleración leve, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que tenemos que tener prudencia con la terminología que usamos para distintos crecimientos económicos, ¿no? Claro. Es que como me decía a mí un antiguo compañero de un fondo de inversión, me decía, recesión en Estados Unidos significa que tardarás en encontrar un empleo 20 días y recesión en Europa significa que tardarás en encontrar un empleo 20 años. Eso es, eso es. Oye, Gustavo, muchísimas gracias siempre por tu análisis, bienvenido a tu casa como siempre y te volveremos a llamar. Muchas gracias. Un abrazo, Daniel. Vamos a otro corte y estamos en un segundo. Hablábamos hace un momento de la recesión en Estados Unidos y la diferencia entre lo que es una recesión y una crisis. No es lo mismo una recesión que una crisis. Una recesión es dos trimestres de caída del Producto Interior Bruto en el que puede seguir creciendo el empleo, en el que puede seguir fortaleciéndose el tejido productivo si no lo está fagocitando el Estado y otra cosa muy difícil, muy distinta. Además, es una crisis en la que lo que hablamos es de una contracción directa del crédito para familias, empresas, lo hagan bien o lo hagan mal, como hemos visto en otros casos. Y la diferencia entre una recesión en Estados Unidos, donde rápidamente la economía se adapta, porque es una economía muy flexible, al caso de la Unión Europea. Cuando hablamos de datos macro y todo esto, pues hay que tener en cuenta todos estos factores y la gente se encuentra con dificultades a la hora de entender el entorno macroeconómico y para eso tenemos un programa como este y tenemos a invitados como Pablo Gil, que creo que lo tenemos conectado. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Encantado, como siempre, de estar aquí. Pablo, bienvenido a tu casa, como siempre. Estábamos hablando de lo difícil que es muchas veces interpretar la macroeconomía y creo que tú has iniciado un curso online sobre macroeconomía para personas que, como todos los que queremos que vean este programa, pues a lo mejor no tienen grandes conocimientos. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, hay como una falta de cultura financiera muy importante y es especialmente grave. En las manos de la gente que quiere tomar sus propias decisiones de inversión, ¿no? Es el día a día de si la hipoteca variable o fija, si me merece la pena hacer un plan de pensiones, si tengo que hacer inversiones a largo plazo tipo de CEA, si es mejor entrar y salir, cómo diversifico la cartera. Son preguntas que a todos nos acompañan y que, por desgracia, debería estar incluido en la educación financiera que se imparten los colegios para que la gente saliese con unos mínimos conocimientos y no es así. Entonces, esta es una forma de acercar temas muy interesantes de cómo funciona la economía, porque todos invertimos nuestros ahorros y nuestro patrimonio de una forma u otra e intentar evitar al máximo esa depreciación que tiene la capacidad adquisitiva, ¿no?, de nuestro dinero, como estamos viendo. Es que es muy importante, porque la cantidad de veces que nos encontramos gente como tú y como yo teniendo que recordarle a la gente, incluso a supuestos expertos, que la inflación es acumulativa, que si yo engordo 6 kilos un año y 5 kilos el otro no he adelgazado, que la inflación nos está erosionando el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Y cuando miramos a los datos macroeconómicos, acabábamos de hablar de esas diferencias entre Estados Unidos, entre Europa y otros países. ¿Tú cuál dirías que ahora mismo es el factor clave a la hora de invertir cuando estamos mirando los datos de la macroeconomía que nos llegan cada día, que nos llegan cada día, pues decenas de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo la pinza la forman los datos de inflación por un lado y la reacción de los bancos centrales por otro, ¿no? La variable, digamos, resultante de eso es lo que puedes esperar de crecimiento económico futuro. En la medida en que la inflación vaya remitiendo, lo que el mercado empieza a descontar es, se ha acabado el problema, los tipos van a dejar de subirse dentro de unos pocos meses y van a tener que empezar a bajar las tasas de interés porque no hay justificación a mantenerlas tan altas. Digo lo que descuenta el mercado, ¿no? Claro, claro. Por otro lado, yo pienso, cuando escucho a Cristi Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, decir que todavía queda trabajo para poner el tipo de interés en un nivel restrictivo, digo, pero por Dios bendito, si tienes la inflación subyacente al 5,2% y la inflación general al 8,5% y tienes las tasas de interés al 3%, ¿qué restrictivo es esto? Aquí no hay restricción que valga. Sigues renovando hasta que empiece en marzo todo lo que vence de la deuda en los programas de QE y cuando decidas en marzo reducir a través del programa de Cuantitativa Titanin lo que vas a hacer simplemente es dejar 15.000 millones mensuales sin renovar. Es decir, estamos tan mal acostumbrados a tanta ayuda, a tanto estímulo que cualquier cosa nos parece restrictiva, pero realmente ni siquiera tenemos condiciones restrictivas todavía. Claramente algo que llevamos diciendo mucho tiempo en este programa y no dejen de seguir el curso de Pablo, que será súper interesante, merece la pena mirarlo y además seguir viendo nuestro programa. Gracias por venir, como siempre. Bienvenido a tu casa. Ya sabes que siempre contamos con tu análisis y nos vemos pronto. Muchas gracias, Pablo. Un placer, Daniel. Muchas gracias a ti. Vamos a ver unos anuncios esenciales, un par de anuncios que no se pueden ustedes perder y volvemos con José Miguel Mate. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Bienvenidos a Económics. Hemos estado hablando de mercados, hemos estado hablando de creación de empleo, creación de riqueza y tipos de interés. ¿Y qué es lo que está pasando con los tipos de interés y las hipotecas? Este gráfico que os vamos a mostrar ahora muestra cómo se ha desplomado la concesión de hipotecas en la eurozona en los últimos meses. La mayor caída de los últimos 20 años, no se había visto nada parecido desde la crisis del 2009. Ojo, esto no significa que sea algo malo. ¿Por qué? Porque están subiendo los tipos de interés, pero, ojo, no se está generando un colapso en la oferta de crédito. Esto significa, fundamentalmente, que los ciudadanos no quieren tomar un nivel de endeudamiento mucho mayor y eso también es sano en un periodo en el que, no olvidemos, venimos de un exceso gigantesco anteriormente. Tengo la suerte de tener aquí conmigo a José Miguel Mate, que es consejero delegado en Tresis. Me voy a sentar aquí con él y vamos a comentar el siguiente gráfico en el que muestra, además, un factor que yo creo que es súper interesante este, José Miguel. Hemos hablado de la reapertura de China, hemos hablado de cómo el mercado está, en enero, percibiendo que la reapertura de China como un gran factor positivo, y aquí tenemos el precio de los costes de los fletes, y el precio de los costes de los fletes ha continuado desplomándose, está a mínimos de cinco años, a pesar de la reapertura de China. ¿Puede ser que el mercado se haya tomado con demasiado optimismo esa reapertura? ¿Cómo ves tú este primer mes del año? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches y encantado de estar aquí. Sí, bueno, hemos estado viendo durante estas primeras semanas del 2023, lo que podríamos decir, euforia, ¿no?, en el mercado. Entonces, yo creo que son muchos factores. Por supuesto, la reapertura de China juega a favor, juega a favor del crecimiento. Ese gráfico que mostrabas parece indicar lo contrario, pero juega en contra de los precios, porque todo lo que es mayor crecimiento, mayor demanda de materias primas y de cualquier otro producto puede poner tensión en los precios, como hemos empezado a ver con algunas materias primas industriales, pero desde luego es una buena noticia. El mercado ha cambiado radicalmente el sentimiento con respecto a finales del 2022, lo cual podríamos decir que no deja de ser lógico, porque estábamos con el peor sentimiento en mucho tiempo, con los peores resultados en todo tipo de activos. Entonces, no deja de ser hasta cierto punto normal este comportamiento, quizá un poco exagerado, y lo que tenemos que ir viendo es cómo va evolucionando, por supuesto, los factores que se han mencionado en el programa ya, ¿no? Primero la inflación, después los tipos de interés, luego el crecimiento, y un factor clave que has tocado tú, que son los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales, de momento, bastante mejores de lo que se esperaban, en general, aunque tampoco son unos beneficios empresariales espectaculares, y yo creo que es que hemos pasado de un shock de pesimismo en la última parte del año pasado, a lo mejor a un shock de euforia en esta primera parte. Claro, todos los mercados reaccionan siempre, no a los datos absolutos, sino a los datos relativos. Eso es. Los analistas habían esperado unos resultados muy negativos para el final de 2022, y sobre todo las guías para el 2023, y nos encontramos con que los resultados no son tan malos, y además las guías tampoco son tan negativas. Por tanto, a la hora de ajustar, aquí claramente el factor positivo pesa más que el negativo, y lo que estamos viendo es, como decimos, un comportamiento eufórico. Bueno, es que venimos de una caída de un 30% en el Nasdaq, y llevamos un 13% aproximadamente de recuperación. Todavía queda muchísimo, si hablamos de las tecnológicas, que ha sido el sector más afectado, porque lógicamente le afecta mucho el nivel de tipos de interés, y lo que tenemos que, no podemos perder de vista, es que el año pasado los tipos de interés pasaron en Europa de negativo, estamos ya en el 3%, en Estados Unidos del 1 y pico al 4 y pico por ciento. Es decir, los tipos han subido mucho, y eso afecta a los descuentos, y por tanto a las valoraciones de las empresas. Si ahora el mercado lo que está descontando es que los tipos están prácticamente ya al 80% o incluso el 90% de donde deben estar o deberían estar a finales de año, pues es lógico que empiecen a tenerse en cuenta aquellas empresas que mejores resultados o mejores expectativas tienen, y el dinero vuelva a fluir hacia ellas. Efectivamente, porque, claro, ya el año pasado José Miguel y yo decíamos que las políticas monetarias van a seguir siendo acomodaticias, que están subiéndose los tipos, pero los tipos siguen por debajo de la inflación, que se está reduciendo el balance, pero el balance de los bancos centrales sigue siendo muy elevado, que no se está tomando, como decía hace un momento el entrevistado Pablo Gil, decía, no, no, nos están tomando medidas restrictivas como nosotros las conocemos. ¿Puede ser ese un factor que el mercado empiece a darse cuenta de que los bancos centrales no van a generar un problema de crédito? Claro, yo creo que eso es un aspecto fundamental que hemos hablado en multitud de ocasiones. La liquidez es lo que mata a las empresas, el circulante, y parece, desde luego todos los indicadores nos animan a pensar que eso no se va a producir, digo un estrangulamiento, y eso lógicamente lo que permite es hablar de desaceleración más o menos intensa, y desde luego todos los factores que hemos visto a lo largo del 2022 afectan y van en esa dirección menor crecimiento económico, es lo que estamos viendo y lo que dan las cifras oficiales y las estimaciones de organismos públicos y privados, pero lo que no tenemos es una crisis, y eso es muy importante. Si se quita de la ecuación la palabra crisis, el sentimiento mejora, y esto es lo que estamos claramente viendo en estas primeras semanas del año, una recuperación importante con una recuperación del sentimiento. Eso lo comentábamos en el programa en varias ocasiones, que no es lo mismo una crisis que una recesión, y es muy complicado porque la gente lo identifica, y cada vez que escucha recesión dice, viene una crisis y esto va a ser tremendo, no necesariamente. Me gustaría enseñarte este otro gráfico que vamos a ver, este gráfico que muestra esa divergencia, cómo el mercado ha reaccionado desde que los bancos centrales ya han dicho hasta aquí vamos a subir los tipos, y esto es la senda que vamos a llevar a cabo. Desde ese momento el mercado ha empezado a subir de una manera claramente la volatilidad de los bonos, porque el año pasado los bonos fueron uno de los grandes perjudicados, y la volatilidad del mercado se ha reducido muchísimo. La recuperación de los bonos ha sido muy espectacular, y ahí nosotros vemos que hay oportunidades, ¿verdad? Claro, fundamental. El año pasado fue un año muy malo para todos los activos, no solamente para la renta variable, que es lo que tendemos a pensar cuando hablamos de desaceleración, etc., sino que fue también para los bonos. El mercado de renta fija en todas las categorías tuvo una caída, iba a decir sin precedentes, la mayor en los últimos 100 años. En cualquier tipo de activo, con cualquier nivel de riesgo, de duración, etc., la duración lógicamente afecta más a la caída, obviamente a mayor duración, mayor caída. En este momento en el que tenemos aparentemente una hoja de ruta clara, lo que decíamos antes de que los tipos están prácticamente, me da igual, el 80, el 90%, es decir, tenemos prácticamente agotada la subida por parte de los bancos centrales, aunque todavía queda, lógicamente tenemos que tener en cuenta el factor cupón dentro de la renta fija. Y nos encontramos por primera vez en muchos años con cupones no solamente positivos, es decir, con rentabilidad positiva, sino cupones atractivos. No son suficientes para paliar el efecto de la inflación, pero lógicamente son rentabilidades entre el 3, 4, 5%, dependiendo si hablamos de aquí de España o hablamos de Estados Unidos. Es decir, rentabilidades positivas y atractivas. Eso, lógicamente, si el nivel de subida de tipos está agotado, por tanto el efecto en precio es cada vez menor, pero además tienes un cupón que te puede compensar esos movimientos negativos si se llegan a producir, pues lógicamente lo que vemos es un flujo, y lo estamos viendo aquí en España con imágenes que no dejan de ser sorprendentes, colas en el Banco de España para comprar letras del tesoro al casi el 3%. Eso vemos que el dinero que los inversores, los más conservadores, se encuentran cómodos no perdiendo dinero. Nuestra labor, lógicamente, es decir, ojo, no estás perdiendo dinero nominalmente, pero estás perdiendo por el efecto de la inflación. Pero en cualquier caso, para los activos de renta fija, para carteras de medio o largo plazo para la parte conservadora, empieza a convertirse el bono, la letra, en un activo interesante. Claro, porque antes llegábamos a tener 19 billones de dólares de bonos con rentabilidad negativa. Lo único que podía generar cierta rentabilidad era si subía mucho el precio, pero eso era una burbuja. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque lo que ha ocurrido es que ahora, por lo menos, es verdad que no se cubre el 100% de la inflación, pero por lo menos tienes un colchón. Ahora, yo lo que les recomendaría a todos los que nos ven es que no hagan colas para comprar bonos al 3%, señores, que hay muchísimos bonos y muchísimos activos que dan rentabilidades iguales o superiores, probablemente con menor o con similar riesgo. No hace falta hacer colas, sobre todo con el frío que hace por ahí fuera, ¿verdad? Desde luego. Y que se asesoren. Y lo más importante aquí, me gustaría hablar sobre eso. La gente que nos ve, los ciudadanos que nos están viendo, siempre se encuentran un poco preocupados de que las noticias son malas y que cuando sube el mercado se lo pierden y cuando bajan el mercado les cae todo. La importancia del asesoramiento, cuéntanos, José Miguel. Claro, yo creo que es fundamental. Se ha hablado antes de la falta de cultura financiera que tenemos en este país. Yo creo que sigue siendo, lamentablemente, una constante. Y esto es lo que lleva a estar siempre mirando por el espejo retrovisor. Oye, ¿qué ha pasado el año pasado, el último trimestre? Ha caído todo, me entra miedo, vendo. Y por lo tanto me pierdo la posible recuperación, como estamos viendo en este momento. Yo creo que la clave siempre es contar con un asesor, con alguien que sepa de los mercados, que sepa profesionalmente, qué activos están disponibles para cada caso particular. Y cada inversor somos un caso particular. Tenemos un horizonte temporal, tenemos unos objetivos vitales y tenemos unos ahorros con los que tenemos que conseguir cumplir esos objetivos o alcanzar esos objetivos vitales desde el punto de vista financiero, por supuesto. Por tanto, las carteras se deben estructurar en base a esos objetivos personales. Esto es fundamental. Insisto, el horizonte temporal. Si no vamos a necesitar el dinero este año, el año que viene, dentro de tres años, tenemos horizonte temporal. Por tanto, podemos asumir más riesgo. Y lo normal es que los mercados corrijan al alza cuando hay euforia y, por supuesto, cuando hay euforia, un exceso de optimismo, como hemos visto con los activos de renta fija, lógicamente tiene que corregir. Y eso es lo que hemos visto el año pasado. Pero también en la renta variable. Si hay un exceso de caída, el mercado va a corregir. Si lo que estamos intentando es entrar y salir haciendo lo que en el argot decimos market timing, la probabilidad de equivocarnos es enorme. Por tanto, paciencia. Analicemos bien nuestra cartera, nuestros objetivos, el horizonte temporal y estructuremos esa cartera precisamente en base a nuestras condiciones particulares. Yo creo que eso es fundamental. Y el perfil de riesgo, señores. El perfil de riesgo. Muchísimas veces la gente dice, ¿dónde hay que invertir? Depende de su perfil de riesgo. ¿Qué capacidad tiene usted? Que lo que llamamos el umbral de sueño. Si le produce una tremenda preocupación, si lee o escucha que la bolsa ha caído hoy un 2 o un 3%, pues obviamente su umbral de riesgo es diferente. Lo comentó en este libro en Haz crecer tu dinero, en el que explico la importancia de crear cartera y además de conocer tu perfil de riesgo. Nos encontramos con una temporada de resultados un poquito mejor de lo que se esperaba y con las empresas en general batiendo. Un entorno macroeconómico en el que hemos pasado de rebajas constantes a una al menos mejora un poco, ¿no? Unos bancos centrales más acomodaticios. Y la pregunta que nos hacía el otro día en YouTube uno de nuestros seguidores era ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde va a venir el susto? Claro, bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero no podemos olvidar una realidad, Daniel, y es que ahora mismo seguimos teniendo una guerra en Ucrania. Exacto. Eso sigue estando ahí, eso va a seguir metiendo presión. Da igual que hablemos de las sanciones, me da igual que hablemos de un endurecimiento de las acciones militares, que sigue siendo un drama. Por tanto, ojo, porque eso puede seguir teniendo un efecto en el sentimiento, por un lado, y en los precios de las materias primas, de la energía, etcétera, etcétera. Por tanto, ese problema no está resuelto. Tenemos una apertura de China, ha fluido el dinero, y en términos de valoración nos encontramos con niveles de sobrevaloración muy importantes, con un gobierno que, lógicamente, tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere y cómo puede afectar al crecimiento. Entonces, tenemos que tener también cuidado por ese lado, quiero decir, por China, aparte de las tensiones geopolíticas, que se puedan reiniciar en algún momento o recrudecer. Siempre están ahí, la tensión con Taiwán y con el resto de vecinos, bueno, eso está ahí, pero siempre está ahí. Lo que pasa es que, bueno, hay que jugar con ello. La economía nos puede dar sustos. Quiero decir que estamos viendo una resistencia por parte de las distintas economías, tanto en Estados Unidos, que es impresionante el dato de paro que habéis comentado, es impresionante, pero pueden venir sorpresas negativas. Entonces, tenemos que estar atentos. Por supuesto que hemos tenido un buen comienzo del año, por supuesto que venimos de un año muy malo y creemos que vamos a tener recuperación, pero también creemos que va a haber picos de volatilidad. Lo que hay que estar es muy atentos. Por tanto, siempre optimistas, pero siendo prudentes dentro del optimismo. Y eso nos obliga, por supuesto, a tener esa parte de renta fija, si queremos tener, ya con cupones positivos, pero también a estructurar las carteras con un sesgo relativamente defensivo. Claro, porque es importante entender esto para poder tener lo que es una exposición a los activos de riesgo, que cuando hay una corrección te da oportunidades para buscar oportunidades y para comprar las cosas que te gustan y que tienen potencial a medio y largo plazo. Es decir, en vez de ver las correcciones como un desastre del que hay que salirse, lo que normalmente te genera es una oportunidad para crear carteras, ¿verdad? Crear carteras a largo plazo. Y porque la inmensa mayoría, vamos, si no te diría que el 100% porque nunca es, pero la inmensa mayoría de los que nos ven son inversores a largo plazo. Un inversor a largo plazo no significa comprar una cosa, cerrar los ojos y esperar. Hay que ir cambiando la cartera y hay que ir haciendo cambios. ¿Cuál crees tú que es la clave de cara a una cartera a largo plazo en la que los ciudadanos puedan al menos presentar una idea de cuál sería la composición ideal de la cartera en un entorno normal? ¿Bonos, acciones, dólar, oro, petróleo? Yo creo que la respuesta es un poco de todo. Hay que tener frenos. Por supuesto, siempre hay que tener colchones o frenos que nos protejan ante lo que no sabemos que puede pasar. Ahora lo vemos todos muy claro. El año pasado decíamos, en estas fechas, estamos a día 7 de febrero, 8 de febrero, lo que sea hoy, el año pasado por estas fechas estábamos hablando ya del riesgo de invasión de Ucrania, pero yo creo que muy pocos, poquísimos analistas pensaban que iba a haber una invasión a gran escala de Ucrania y se produjo. Por tanto, eso lo que genera es un shock. Por tanto, dentro de nuestra cartera siempre tenemos que tener colchones. La buena noticia, lo que decíamos antes, la renta fija ahora nos ofrece un colchón con rentabilidad. El año pasado, por estas mismas fechas, no había bonos prácticamente que nos diesen rentabilidad positiva. Es decir, invertíamos con la esperanza de que alguien viniera detrás a comprar y aumentar el valor. No había colchón. Ahora lo tenemos. Por tanto, es mucho más atractivo comprar o tener dentro de nuestra cartera una pequeña parte, un porcentaje que nos sirva como colchón con una rentabilidad positiva, lo que decíamos antes, a muy corto plazo, del 2,5-3% o en dólares, y ahora volvemos sobre el dólar, del 4%, digo que es una parte, una oportunidad, por supuesto, distinto a lo que hemos tenido en todos los años pasados. Lógicamente, tenemos que tener renta variable si tenemos horizonte temporal y si entendemos el comportamiento de los mercados. Los mercados nos pueden subir en una semana, en un mes, como hemos visto en este 2023, un 7%, un 8%, un 9%, me da igual que hable de renta variable americana, europea, o de cualquier otro país, pero nos puede caer lo mismo, como sucedió el año pasado. Por tanto, no podemos meter todo nuestro... Pero tenemos oportunidades porque hay cosas mucho más baratas de lo que estaban hace un año, hace seis meses o hace tres meses. Y además, con resultados, desde luego, mucho mejores. Entonces, podemos tener un colchón si es que vamos a tener un evento que necesitemos liquidez o preveemos que vamos a tener una necesidad de liquidez, pero si somos inversores a largo plazo y tenemos cubiertas todas nuestras necesidades, debemos ir hacia activos de más riesgo, renta variable, acciones. Por tanto, dentro de las acciones, una cartera tradicional para un inversor con un perfil medio, con un horizonte temporal mayor a cinco años, un 60% de renta variable, 40% de renta fija. Hombre, desde luego, si tenemos más plazo, ¿por qué no más renta variable? ¿Es el momento de comprarla ahora? Pues seguramente ir haciendo cartera es una buenísima idea, una buenísima oportunidad, porque, como decíamos, estamos comprando mucho más barato de hace o que hace tres meses, seis meses, un año. Por tanto, renta variable, un colchón de renta fija, dependiendo de nuestras previsiones de necesidades de liquidez, y luego tenemos que ver entre Estados Unidos, Europa y algún otro condicionante. Tanto más renta variable que renta fija, pero siempre teniendo ese plazo o disponiendo de ese plazo u horizonte de inversión. Y para prepararse para eventos en los que haya un susto, la casa en un incendio que tiene más puertas y más ventanas, el dólar siempre, ya lo saben ustedes, y el oro, funcionan como defensas, mientras eso te da también oportunidades para buscar ese colchón y además añadir a esa renta variable y a esa renta fija. José Miguel, muchísimas gracias por venir. Encantado, Daniel. Y nada, sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. Y a todos ustedes, espero que les haya servido o que sea interesante el programa y, por supuesto, sigan defendiendo la libertad. Gracias.